Consejo Superior, el año pasado, nosotros tuvimos que hacer esta primera sesión extraordinaria que nos permitió aprobar el reglamento para poder sesionar ordinariamente de manera virtual, ¿sí? Por diversas razones, nos demoramos en el desarrollo de esto, pero bueno, ahora pudimos aprobar a partir de la presentación y del acompañamiento de nuestros compañeros y compañeras que están vinculados a la ciencia y la tecnología en esta primera sesión y comenzaremos con las sesiones ordinarias próximamente. Participaron los miembros del consejo, que son los decanos, tanto de Capital como del Interior, los representantes departamentales de cada uno de los departamentos de Capital y los representantes de los institutos superiores, más el estudiante y graduado que conforman nuestro consejo. La sesión solamente, eso es el carácter que tienen las sesiones extraordinarias, es único tema por lo cual, y ante excepcionalidades, es que se recurre a esta forma de convocar a los miembros que nos permite ahora sí poder trabajar en ciencia y tecnología. Hemos tenido, digamos, hemos considerado que la parte de las cátedras, la parte de cada uno de los departamentos ha tenido todo, el equipo de gestión muy abocado a resolver este año tan difícil que fue el 2020 y consideramos que hoy podemos seguir trabajando y apostando al desarrollo científico y tecnológico y eso lo hacemos básicamente a partir de la intervención de todos y todas dentro del consejo.